Yo pasé, cuando estaba en la universidad, pasé la migración de los mainframes para cliente servidor y ahora estoy pasando esta fase de migración y coexistencia de la parte del cliente servidor con la nube. Muchos me preguntan, ¿la nube va a reemplazar al cliente servidor? Bueno, el cliente servidor no reemplazó 100% los mainframes. Es una nueva tecnología que está agregando a las posibilidades de las compañías. El primer factor que las compañías están pensando es el retorno de inversión. La segunda cosa que es como un blocker es seguridad. La tercera cosa que están pensando es estar en el estado del arte. Para mí esta es la grande cosa. Es una tendencia, yo miro muchas, nosotros miramos muchas compañías que van a pasar totalmente para la nube, otras compañías que van a pasar parte para la nube, pero una grande, no miramos así las restricciones mucho más a nivel de desconocimiento, inseguridad y leyes. Esto es lo que miramos. Hay un poco también de miedo de los CIOs de perder poder. Y ellos, y una de las cosas también que yo miro mucho es, los CIOs, ellos están mirando la nube como una manera de salvar platos. Hay uno de los artículos que Carter escribió, que si el retorno de inversiones es el único criterio para ustedes en la nube, ustedes pueden se quedar decepcionados. Porque las compañías no tienen ningún mecanismo de medir en pequeño, mediano y largo plazo, si se salvaron o si no se salvaron platos. Hay que mirar, hay que mirar si la compañía está lista o no está lista. Es importante que ellos entiendan que la nube, entiendo todas las consecuencias de la nube, no que sean malas, no son malas, ¿ok? Pero hay que entendernos, porque si no la entienden puede ser decepcionado. ¿Cómo? Una hora, principalmente entender que Latinoamérica y el tercero mundo no es el mismo que Estados Unidos. Entonces mirar una compañía multinacional, indo, tomando la decisión de Estados Unidos en Europa, de ir a la nube, esto puede causar problemas para las compañías acá. Imagínate un banco que tomó una decisión mundial de la nube. No tiene idea que aquí hay problemas de que fae la publicación. Yo estuve en Angola a hora de siempre. Yo estaba dando una charla en un hotel. Yo dije, yo dije por tres días, la luz fallaba a cada dos horas. ¿Angola está lista para la nube? No es. No es. Si quedarse en las comunicaciones a cada dos horas por cinco minutos, ¿es razonable? Yo te digo. Pero es importante que yo te diga, mira, atención con esto. Si se toma una compañía mundial, se toma una decisión de la nube, hay que considerar que los cortes de comunicación en los varios países sean el mismo. Porque el CIO de esta compañía multinacional puede tener un problema porque los otros acaban de empezar a reclamarlo. no. Entonces, es una decisión que debe ser tomada por la compañía. Y el CIO tiene la obligación de informar. Los CIO tienen dos obligaciones. Primero, informar y esclarecer, aclarar lo que es la nube a los BDMs. Y si hay el movimiento de los BDMs, preguntar a los CIOs por qué no estamos dando la nube, es una obligación del CIO mostrar para ellos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Date cuenta que las ventajas son estas. Date cuenta que las limitaciones son estas. ¿Qué hacemos? Gracias. 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 Gracias.